Esta es la frecuencia de la boteguita del sabor Es la frecuencia de la boteguita del sabor ¡Vamos! ¡Vamos! Raúl López ¡Tu toque mágico! En el piano El pianista del amor Marcos Hernández Y como toca Raúl López Hace 45 años Raúl López ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la frecuencia De la boteguita del sabor ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!